¡Hola, hola, hola! ¡Sube la mano, sube la mano, arriba los brazos! ¡Bienvenido! Gente maravillosa, gente chévere de Calabertura ¡Cuala, pala, 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 pala! ¡Coro! ¡Romántico! ¡Producción de coro! ¡Para la vida! ¡Para la vida de la gente! ¡Para ti! ¡Para la cultura! ¡Para la vida de la gente! ¡Para la cultura! ¡Para la vida de la gente! ¡La aleganza! ¡El escenario! ¡El chavito! ¡El arde! ¡Sí, sí! ¡Como está la gente más alegre! ¡Como estamos,omo estamos,omo estamos! ¡Como está la gente más alegre! ¡Como están adecidos! ¡Bienvenido a Pasea Atlántico! Apeguese un poquito mas Venga de barrio mejor, vengese un poquito mas Acerquese mejor, acerquese, acerquese Vamos a bailar, vamos a mostrar Apeguese un poquito mas Apeguese un poquito mas, por favor Para empezar ¡Ajá! ¡Esto es el raíz! ¡Ciéntalo! Damas y caballeros Vamos a dar la correa bienvenida a la audiencia de hoy y mañana y siempre aquí está ¡Ciéntalo! ¡El Chavito! ¡Ajá! El emenaje de pasareño de que la dulzura ¡Ciéntalo! ¡Ciéntalo! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡Con las manos! ¡Arriba! 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 ¡Risas! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba con los brazos Arriba Que arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Que arriba, que arriba la mujer Que arriba la mujer Que arriba las mujeres Vamos a bailar Como dice La producción es oro, compañero La promotora Oliver ¡Ajá! ¡La que va a tener que ser otra! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Para ti para la altura! ¡Una vez más! ¡Y otra vez más! ¡Chavito delante! ¡Chavito, chapito, chapito delante! ¡Para ti, para ti! ¡Para ti, para vos! ¡Para ti, para vos! ¡Dónde está el cerebro que está en el cerebro! ¡Dónde está el cerebro! ¡Con las reglas! ¡Arriba! ¡Maracela! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Fíjalo! ¡Hey! ¡Para ti! ¡Para vos! ¡Y otra vez! ¡Ajá! ¡Está en tu tópico! ¡Con mis demás corazones! ¡Chavito delante! ¡Bienvenido! ¡A la dulzura! ¡Te recibe con cariño, con amor! ¡Hola! 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 ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Dónde están las manitas bonitas! ¡Dónde están las camisitas bonitas! ¡Dónde están las camisitas bonitas! ¡Muy buenas tardes! ¡Golors que nos salen! ¡Golors, vamos arriba! ¡Golors que nos salen! ¡Arriba! ¡Golors que nos salen! ¡Golors que nos salen! ¡Vamos a ver todas las diferencias! ¡De que vamos haciendo historia! ¡Cosito! ¡Que hace! ¡Pero aquí! ¡En primera vez que se deja de la aventura! ¡Un pedido! ¡Y ahora! ¡Lo metamos suerte a todos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Hey! 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 ¡Mala vida estoy pasando! ¡Escúchalo mi amor! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Hey! 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 ¡Mala vida estoy pasando! ¡Lo decíselo! ¡Si tú me estás repagando! ¡Hay todo el daño que yo hice! ¡Esto! ¡Esto! ¡Si tú me estás repagando! ¡Escúchalo mi amor! ¡Escúchalo mi amor! ¡Y ahora! ¡Mala vida! ¡Listo y pues tanto! ¡Escúchalo mi amor! ¡Se ve! ¡Cuánto años de San Luis! ¡Por esa entrada! ¡Caiso! ¡Dónde están las gentes más alegres! ¡Dónde están esas madres trabajadoras! ¡Dónde están las muertes luchadoras de día a día! ¡Eso! ¡Hoy les cuento! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Claras! ¡Ya nos ha visto un granate! ¡Y arriba! ¡Vamos a gozar! ¡Ahora nos escuchamos todos! ¡Dice! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Mala vida estoy pasando! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Mala vida estoy pasando! Escúchame ahora Si tú estás en contra Ay, tú no te lo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si tú estás en contra Ay, tú no te lo he visto ¡Buenos chones! ¡Buenos! ¡Buenos chones! ¿Dónde está la gente? ¡Buenos chones! ¡Buenos chones! ¡Buenos chones! ¡Solestas! ¡Arriba! ¡Solestas! ¡Arriba! ¡Solestas! ¡Arriba! Para ti, conmigo Una de los abril Un chavito de nace Ya tostáles, ya tostáles Con mucho cariño ¿Dónde está la cruz? ¿Qué dices? ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Vamos! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Cuántas veces! Yo te he dicho ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡A ti solistále pecado! ¡Cúchalo! ¡Señor! ¡Cuántas veces! Yo te he dicho ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡ä! ¡A ti solistále pecado! ¡Cúchalo! ¡Ey! ¡Una sola vida! ¡Fera! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Ey! La sola deja de irme para la muerte antes ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteritas esta noche? ¡Llevatan arriba las solteras! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! 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 ¡Este exilio perfecto lo lanzo! ¡Ey! ¡Eso! ¿Dónde están los cerveceros? ¡A ver! ¡Ahora listo nuestra lista! ¡Fuentes veces yo te he dicho! ¡Hey! 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 ¡Játe su hija te cae de algo! ¡Fuentes veces yo te he dicho! ¡Gracias! ¡Gracias!